¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda. Bueno, ayer nos habíamos quedado aquí después de vencer a la líder del gimnasio y nos habíamos encontrado con este hombre que es el que... al que ayudamos hace un par de episodios en el bosque Petalia y que nos dice Creo que ese personaje tan sospechoso se fue hacia aquel túnel de allí. Vale, bueno, le han robado unas cosas y nosotros como grandes héroes que somos pues tenemos que recuperarlas. Estamos en la ruta 116 y bueno, aquí supongo que habrá entrenadores, así que vamos allá. ¡Mis Pokémon son lo más! ¡Ahora vas a ver! Sí, ahora vas a ver tú, me parece. Bueno... A ver, a ver... Joven Pepe Me saca un macho, joven Pepe Bueno, yo llevo a Marstomp el primero, pero ahora lo cambiaré porque este ya está... Vamos a ver Disparo Lodo Que es el ataque que aprendió al evolucionar Vale, muy bien Y... bueno Ahora vamos a ponernos a otro ¡Ay! ¡Me he hecho un arañazo! ¿Dónde hay tiritas por aquí? Pues no lo sé, nene Si te vas a meter en combates Pokémon Llévate tiritas de casa Eh... bueno, tenemos a Tylow al 9, a Rumi's al 11 y a Ralts al 5 todavía Como Marstomp ya está bastante entrenado Me voy a poner a Ralts el primero y luego haremos cambio rápido a... Haremos cambio rápido a Marstomp, ¿vale? A ver... Pistas para entrenadores Si quieres evitar que un Pokémon evolucione, pulsa el botón B cuando vaya a hacerlo Esto se llama Anula Evolución Tarde, ya evolucionó Pero ya lo sabía igualmente Mis Pokémon de tipo bichos son duros como ellos solos ¡Ahora verás! Ahora veré ¿Qué veré? Bueno Vamos a ver qué me saca este Bueno, bichos, obviamente Cazabichos José Un Gurple al 8 A ver, nosotros vamos con nuestra preciosa Ralts Y vamos a cambiar a Tylow Venga Picotazo venenoso, espero que no me envenene Vale Eh... tírala picotazo Bueno, no lo matamos de una, no importa Eso, placaje lo prefiero, la verdad Así A ver si Ralts me aprende algún ataque Nincada Vamos a volver a sacar a Ralts Y luego volveremos a sacar a Tylow Sé que esta es una forma un poco coñazo de entrenar Pero es lo que hay para Ralts al principio Hasta que me aprenda algún ataque Esto va a ser lo que toque Vamos a sacar a este Y vamos a sacar a Tylow Ahí está ¡Chupavidas! No me chupes la vida Por favor Eh... a ver, venga Vamos a darle picotazo ¡Oh, mira! Esto no lo matamos de dos Qué pro Venga, Tylow Que tú puedes, bonita Ahí está Vale Ralts sube al seis Vale Ya he aprendido Confusion Muy bien Y Tylow al diez Ya está ¡He perdido! Y eso que pensaba que esto era pan comido Pues no, chico No lo era Vamos a ver qué Pokémon tenemos ahí Anda, mira Zizagún ha encontrado algo Un cura total Bueno, voy a ponerme... Uf, es que no sé a cuál ponerme Voy a ponerme a Les Roomies Por ejemplo A ver, aquí un repelente Cosa que nos va a venir bien Pero bueno, por ahora no lo voy a utilizar Por arriba no hay nadie más A ver, aquí esta niña Yo estudio en la escuela En casa En el camino de la escuela a casa Vamos, que eres una ampollona, ¿no? Todo el día estudiando Diviértete, mujer Escolar Corina Unas Roomies me saca Bueno, pues yo también tengo unas Roomies El mío está a más nivel Pero en fin Qué rollo De combate, ya veréis Un golpe crítico Efecto espora Ah, no Pensaba que se me iba a activar El efecto espora del enemigo Y me iba a fastidiar Bueno Venga Uf, bueno Después iré al centro Pokémon Eh... Voy a cambiar Voy a cambiar porque si no Vamos a estar aquí esta mañana Básicamente con el... Con el Roomies No creo que me tire paralizador otra vez Sería muy random Eso es Venga Vamos El Roomies sube al 12 Vale, ya está No me lo puedo creer He perdido Sí, tanto estudiar Mira pa' qué Eh, voy a ir al centro Pokémon Si me disculpáis Acelero Vale Y... Y voy al centro Pokémon Porque Tengo a los Pokés un poquito debilitados Y... Y la verdad es que no me interesa Ir con los Pokémon debilitados Así que nos vamos a acercar Al centro Pokémon Y cuando estemos allí Pues... Volvemos a la... A la velocidad normal del... Del juego Vale Ya estamos aquí ¿Algo ahí? Nada Nada Mmm... Ese... Ese combate sería doble, ¿no? Me voy a poner... A Marston Pierralds A ver si lo pillo para que sea doble Ahí Eso es Si no acaban el túnel no importa En vez de atravesar la montaña La escalaré Por aquí no se llega a ningún sitio Me aburro, así que luchamos Pues vale, luchemos A ver, a ver Montañero y un niño Montañero Carlo Y joven Flavio Un Geodud Y unas rumies Están al 8 Bueno, Marston no es que está muy bien De nivel, pero bueno Con que no lo maten tengo suficiente Eje A este Y tú tíralo una confusión a A el rumies Porque el Geodud se va a morir ya De la pistola de agua fijo ¿Ves? Ya está Crítico y todo Bueno, que no hacía falta el crítico Vaya Vale Oye, me podías olvidar un ratito, ¿eh? Un ratete nada más Porfa A ver Una confusión aquí al ral Al ral Sí, al... ¡Ay! Te jorobas Te confundí Te fastidias No sabes cuánto lo siento Vamos a hacerle placaje Porque lo demás no le es muy eficaz Pégate, pégate, pégate Eso es Muy bien Ahí estamos A ver el ratz este Si no se va a cargar el solito A los rumies Nah Bueno, ya está Ah, no, les queda otro Un lotad Un lotad Bueno, pues nada Vamos a seguir haciendo placaje Porque lo otro no le afecta demasiado Y vamos a hacer confusión con ral Ay, eso me va a doler Me cago en tu leche Un golpe crítico La madre que lo parió Sin crítico no me mataba, ¿eh? Eh, bueno, pues vamos a sacar a Tylow Que es el que menos nivel tiene Y el que mejor lo puede hacer contra un lotad Ala, te fastidias Bueno Por estas razones no quiero hacer nuzloque Porque a mí me dan muchísimos críticos, ¿vale? Y paso de hacer nuzloque y ponerme de mala leche Vale Ya, 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 ya No, no me quiero quedar a hacerte compañía Vaya, hombre Un montañero aquí Prepárate para una buena sacudida A ti sí que te voy a sacudir, hombre A ver Montañero de Evan Un Geodude Sí, mi Marstomp está paralizado Espero que no me empiecen a haxear brutalmente Bueno Si antes hablo No pasa nada porque es un montañero Tendrá Geodude Y yo tengo al Al Errumis de todas maneras Pero bueno Preferiría que no me haxearan Más que nada por mi bienestar Y tal Por no ponerme de mala leche Y tal Bueno, vamos a cambiar Y vamos a sacar a Errumis Va Así hay menos posibilidades De que me haxen Y me toquen las narices Y de paso Pues entrenamos a Errumis también Vale Vamos a hacerle un absorber Ahí está Fuera Geodude Ahora voy a volver al centro Pokémon Sabéis que acelero Y que no pierdo mucho tiempo Pero es que paso de ir con los Pokémon debilitados ¡Ah! ¡Ha sido visto y no visto! Pues Mira mejor Yo que sí Oh, un Wismur Tengo unos Shining en mi En mi partida de De Pokémon XI De Pokémon X Vaya No recordaba que fuera de un color rosa tan chillón Claro, como el mío es Raro Bueno, vamos a ir hacia el centro Pokémon Y a ver si volvemos enseguida A donde estábamos Sí A ver Enseguida llegaremos Enseguida llegaremos a donde estábamos Ya está Vale A ver Posada del tunelero Cavando Me paso el día cavando ¿Qué pasa aquí? Estaba excavando el túnel con mis propias manitas Cuando un matón me echó de allí Este túnel está repleto de Pokémon Que reaccionan muy mal a los ruidos fuertes Se puede armar la gorda Por eso no usamos maquinaria pesada Para excavar el túnel Me preocupa que ese golfo haga alguna tontería Y los Pokémon se alboroten Pues vale Vamos a ir a enfrentarnos a estos entrenadores de aquí Vale A ver qué pone aquí Pistas para entrenadores En la mochila hay varios bolsillos Los objetos se guardan en el bolsillo correspondiente automáticamente Todo entrenador tiene que contar con su propia mochila Y si quiero ir con las manos vacías ¿Qué? ¿Quién me lo va a impedir? Bueno, aquí hay otro combate doble Sí, llevamos ahí a Ralts Es que los combates dobles van muy bien para entrenar Pokémon débiles Hola Cuando veas la maravillosa piel de mis Pokémon Caerás ante su belleza y la victoria será mía Para tu información nunca nadie ha logrado superarme en nada Hasta hoy Monina Vamos a ver Qué me cuentan estos dos pijos Un zigzagún y un Lotad Estamos pesadicos con los zigzagúns, eh Aunque bueno, llevamos ya un par de Un episodio o así sin ver ninguno A ver, me da más miedo el Lotad Por Marston Así que vamos a ir a por él Bueno, por Marston Y por Y por Ralts Para que no me hagan otro impresionar crítico como antes Vale, Ralts sube al 7 Bueno, poco a poco, Ralts Venga Otro zigzagún Ya me parecía a mí Pero qué manía le tenéis a mi Ralts ¿Qué os ha hecho mi Ralts? Ala Pues no, voy a matar primero a ese Ala Que te den Vale ¿Y ahora qué? Látigo Me bajas la defensa Me parece correcto Porque te voy a matar ya A ver Y otro placaje Y otra confusión Ala Hasta luego Hasta luego Zizagún Jo, sube de nivel Ralts Por fin Un puchena Vaya hombre Pues no le puedo hacer nada con Con Ralts ahora Vamos a hacerle disparo al lodo Y tú Pues tira el gruñido mismo Porque confusión no le afecta Ala Muy bien Muy bien Ya está No puede ser Y además es imposible Ay Que fatalidad Es una nueva experiencia Para mí Pues mira nena Experiencias sublimes Por lira A ver Una poción por aquí Pues sí Mira Le voy a dar la poción A Al Ralts Tengo seis Nada menos Vamos a darle una Así nos ahorramos una visita Al centro Pokémon Y aquí hay otro combatito doble Así que vamos a hacerlo Aprendemos un montón de teoría En la escuela de entrenadores Ha llegado la hora de practicar Déjame mostrarte lo fuerte que es mi Pokémon del alma Te dejo Te dejo A ver lo débil Digo lo fuerte que es Escolar Geroni Y chica Lucrecia Un Ralts Un Ralts Y un Maril Qué monos A ver Marstomp y mi propio Ralts Mi propio Ralts Es más débil Pero no pasa nada Porque ahora le voy a hacer un Disparo lodo A este Ralts Y lo voy a matar Y tú Vas a hacerle confusión Al Azumarri O sea Al Maril Bien Muy bien Claro que sí Alá Por favor Dejémonos de tonterías Ay señor Venga Lira Que tú puedes Superar tanta Hax A ver Confusión por aquí Bueno Ha sido crítico Y no lo ha matado Jódete Jódete Estás confuso Bueno Pues voy a tirarle pistola a agua Ya que me ha quitado Ataque A ver Pistola a agua por aquí El Ralts se va a ir a la vía Ah pues no Pensaba que se iba a ir Un poco a la porra Pero parece que no Mientras lo único que hagas He agruñido Poco miedo me das Pégate 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 Así me gusta Vamos a hacerle Pistola a agua No Vamos a hacerle Qué horror Vamos a hacerle Disparo lodo Ya sería mala suerte Fallar dos Y confusión Venga Vale Muy bien Esto va por físico Pero no pasa nada Por lo que estoy al nivel 17 Venga Ralts Que tú puedes Muy bien Pero quieres dejarme en paz Qué manía le tienen Qué manía le tienen A mi pobre Ralts En serio Qué horror Dejadme en paz Pobrecita Pues yo también te devuelvo Un crítico Para que te fastidies Muy bien Ralts Así me gusta He estado ganduleando En clase Por eso he perdido Eres un pelín Mejor que yo Si un pelín Nada Vamos No hay color A la próxima seguro Que me ganas O no Vamos a ver Vamos a recoger Esas vallas Sí Aquí da igual O sea Se supone que hay un maleante Intentando escapar por el túnel Pero es igual Si escapa que escape Yo voy aquí a recolectar vallas Y a luchar contra entrenadores Vale A ver A vallas a Tania Las vallas a Tania Son para despertar Creo O sea Para el sueño Más vallas a Tania ¿Y qué más? Vallas piña Las vallas piña Ya sí que me habéis pillado Esas no sé qué hacen Así por lo pronto Quita Quita A ver Lirita Por aquí Eso es A ver Aquí hay una Pokeball Que voy a recoger Especial X Ay Estos objetos son Poco menos que inútiles ¿No? O sea Yo nunca los empleo Ahí seguro que hay algo Ah Pues no Túnel Ferbegal Conecta Ciudad Férrica Y Verdegal El proyecto de construcción Del túnel Ha sido cancelado Ah Oh ¿Y ahora qué hago? Estaba paseando Con mi Pico Cuando un gamberro Con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se largó con mi Peco precioso Buah Peco Vuelve Vale Ya voy a rescatar a Peco Uh Qué bonito Aquí sí que hay algo Sí Pokémon salvajes Pero lo que hay A ver Siempre voy tocando todo Lirita encontró Pokeball Bien A ver Pesados ¿Y esto? ¿Vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena Sí, ya Entonces ¿Por qué retrocedes? Hola Por todos los Pokémon Este Pokémon que he secuestrado Ha resultado ser una carga inútil Y pensar que me he escapado A todo correr Por esta vierria de túnel Eh, tú ¿Quieres luchar conmigo? Obviamente Bueno, pues a ver Vamos a por este tipo Del equipo Aqua Que saca un Puchena ¿Por qué los malos De los De los De los equipos Malvados Nunca tienen nombre? ¿Os habéis fijado? Que siempre pone Entrenador Cleodobaldo Entrenador Acojoncia Pero los Los del Team Los del Team Rocket O los del Team Flare O los que sea Me cago en 10 Marston Siempre pone Soldado de tal Quiere luchar No pone su nombre En fin En fin Marston Por favor Sí, sí Aúlla Aúllale a la luna Te voy a pegar una patada Que ya verás como aúllas Y sí Me gustan los Puchena Pero En esta ocasión Es mi enemigo Vale Pues ya está Brrr Mi brillante carrera Criminal Ha llegado a su fin Jadete Aquí falla algo El jefe me había dicho Que sería un trabajo Chupado Solo tenía que robar Un paquete en Devon Pof Pues si tanto lo quieres Para ti Gracias hombre Ala Hasta luego eh Maleante Peco Peco Estás sano y salvo Peco te debe la vida Mi nombre es señor Arenque Y tú eres Lira Ajá Ah Lira Muchísimas gracias Bueno Si te puedo ayudar En lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Perdón Ven Peco Tenemos que volver a casa Y aquí este entrañable Abuelete se va con su Pokémon Y nosotros pues Tendremos que ir a devolver Las piezas Estas En cuestión ¿No? Así es que Anda Esto está abierto ahora Ese matón de pacotilla Ha salido por patas del túnel Puedo seguir cavando Muy bien A ver si aquí hay alguien Si Para llegar a Verdegal Sin usar el túnel Tienes que atravesar El mar hasta Azuliza Navegar a Ciudad Portual Y luego viajar a Malvalona Joder Pues sí que estamos Bien comunicados aquí El túnel Ferregal Al principio teníamos Un equipo con el último Grito en maquinaria Trabajando en él Y tuvimos que parar Resulta que podríamos Haber afectado negativamente A los Pokémon salvajes De la zona Por eso ahora nos dedicamos A tocarnos la barriga Bien Hay un hombre Que está cavando Un túnel a Verdegal Él solito Parece desesperado Por terminar Dice que si cava Poco a poco Sin usar máquinas No molestará a los Pokémon Ni causará daños Medioambientales Joder Que dislexia Tengo yo Hoy Bueno Pues supongo Que tendremos Que volver A A devolver A vamos Sí Tendremos que volver A Ciudad Férrica Para darle las piezas De Ebon Al inútil Ese que no Que él Bueno En fin Le voy a pedir Un sueldo Le voy a pedir Un sueldo A este tío Tú 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 me paga Este sub ¿Qué es Este se Este es Aquí está El despacho De nuestro Presidente Bueno Solo quería decirte Cuanto aprecio Lo que has Hecho Ehm Por cierto Ese paquete Que nos has devuelto Pero... ¿podrías llevarlo a los astilleros de Ciudad Portual? Sería horrible que nos lo volvieran a robar. Así que... ¿puedo contar contigo para que te ocupes de eso? ¡Qué bien! No he dicho nada. ¿Puedes esperar un segundo aquí? Vale. En fin. Lira la recadera. De vuelta en los mejores canales. Nuestro presidente querría hablar un momento contigo. Acompáñame, por favor. Hola, hola. Aquí es. ¡Adelante! Hola. Soy el señor Peñas, el presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos veces. Eres una persona asombrosa. Y quisiera pedirte un favor. Ya me parecía. Tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros que hay en Ciudad Portual. ¿Podrías parar de camino un segundo en Pueblo Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta a Máximo en Azuliza. Pues vale. Ahora ya no soy recadera. Ahora también soy cartera. No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente. Y muy modesto también. Nunca me he aprovechado de nadie y siempre devuelvo los favores. Por eso quiero darte esto. Un Poken Up. Este dispositivo es... Un Poken AVEGADOR. Poken Up para abreviar. Se trata de una herramienta esencial para todo entrenador aventurero. Incluye un mapa de la región de Hoenn. Puedes consultar las ubicaciones de Azuliza y Ciudad Portual en un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, he oído que esos siniestros delincuentes, creo que se llaman Magma y Aqua, no paran de dar problemas. Me parece que sería buena idea que descansaras antes de salir. Ah, mírame cura y todo. Gracias, hombre. En fin, Lira, ve con cuidado. A la que te den, ¿no? Si vas a los astilleros de Ciudad Portual no olvides visitar al Capitán Babor. Sí, y el Capitán Estribor también. Bueno. A ver qué hay por aquí. Estoy desarrollando nuevos tipos de Pokéballs. En fin, lo cierto es que aún no he descubierto nada que funcione. Bien. ¡Guau, tienes un Poken Up! ¿Sabes que se creó porque nuestro presidente quería saber más sobre los sentimientos de los Pokémon? ¿Quieres que te explique con detalle todas sus características? No, mejor las vas descubriendo tú a base de usarlo. No es tan difícil. Serás vago. ¿Para qué te pagan? Estamos desarrollando un dispositivo para hablar con los Pokémon. Bueno, la verdad es que todavía no hemos conseguido gran cosa. No sé si me gustaría hablar con los Pokémon, con lo bonito es que es imaginar lo que te dicen. Estoy intentando desarrollar un dispositivo que reproduzca una imagen de los sueños de los Pokémon. Por ahora no he avanzado mucho. Sí, pero ya existe. Se llama Dream World, Mundo Sueño. Ya lo han conseguido, no te preocupes. No te molestes en seguir investigando. Bueno, bueno. ¿Qué podría ponerme a investigar ahora? ¿Sabes? Esta empresa nos permite hacer realidad nuestros sueños. No existe mejor lugar para un ingeniero con visión de futuro. Qué bien. Llevo siglos intentando crear un dispositivo para reanimar Pokémon a partir de sus fósiles. Y por fin lo he conseguido. Ah, pues mira, este es el que te revive los fósiles, si necesitas revivirlos. Bueno. Pues me temo que vamos a tener que ir a ver... Eh, ¿qué pasa aquí? He creado una nueva función para el PokéNab. Y funcionan las mil maravillas. Lira, ¿me dejas tu PokéNab? El que te dio el presidente. No. Eh, te dije que no. Ya está, Lira. He activado una nueva función en tu PokéNab. La agenda del móvil. Con la agenda del móvil podrás charlar con todos aquellos que tengas registrados en tu PokéNab. Lira, el presidente Peñas debería estar registrado en tu PokéNab. Claro, porque como no me dan faena, viéndome cara a cara, ahora también tienen mi número de móvil para darme más faena, ¿verdad? Ya me parecía. Prueba cómo funciona. Llama al presidente. Presiden... Ah, vale. Por el móvil. Ok. Eh, agenda del móvil. Presidente de Ebon, señor Peñas. Llamada. ¿Sí? ¡Lira! Anda, te recibo perfectamente. El PokéNab funciona. Habrá quienes se registren. Vas a poder llamar a mucha gente. ¡Qué cara de felicidad! Se te ve radiante. Tengo cámaras ocultas, ¿o qué? Mmm, ¿qué cómo lo sé? Pues porque te estoy viendo desde la ventana de mi despacho. Ah, vale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! Joder, qué felicidad de presidente, por Dios. Bueno, anda. Bueno, me voy a trabajar. Cuídate, Lira. Gracias, hombre. Bueno, chicos. Pues yo creo que nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya el próximo día continúa. Anda, mira si está ahí, Bruno. Nada. Si no, que igual me reta o algo. Y paso de luchar contra él ahora. Así que, chicos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y el próximo día continuamos. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.